La radio comunitaria de Sevilla Que es la que os quiero trasladar y que además creo que es la que hay que trasladar Porque entré justo en el momento de reflexión Radiopoli es un proyecto que no es reciente Nació en el año 2007 Fruto de las propuestas que se presentaron a los presupuestos participativos en aquel momento Y desde aquella fecha fue el proyecto más votado año tras año Por la población para su sostenimiento y para su desarrollo Entonces desde el año pasado, como se explica relativamente por la coyuntura que tenemos El ayuntamiento le retiró la subvención que tenía Y la radio, que la componen personas, porque es una asociación Se vio en un momento crítico Para tener que decidir cuál era el camino que quería emprender Y cómo iba a seguir adelante este proyecto colectivo Que es un proyecto ciudadano, la gente que está involucrada lo hacemos a título personal Y de comunidad Y donde todo el mundo tiene cabida Entonces básicamente la radio tiene unos gastos que son fijos Algunos son bastante fuertes como puede ser la antena de emisión Y ahora hay que ver de qué manera se pueden ir cubriendo Hemos hecho festivales, estamos vendiendo camisetas Estamos generando actividades Como la radio pone voz a toda la ciudadanía Y también a todo tipo de iniciativas Iniciativas con las que nos podemos sentir afines Las personas que estamos trabajando en ellas Encontrados en ellas Que suelen ser también de carácter social O pueden ser iniciativas creativas Por ejemplo grupos musicales pasan muchísimo por allí Por el programa del compañero Imael El legado de Gracita Morales Pues todas esas personas van aportando sus ideas Van aportando sus ganas Van haciendo propuestas Por ejemplo conciertos En los que parte de la entrada se ha ido destinando a la radio O como digo en los festivales Los grupos que pasaron por allí Que llenaron de música esas jornadas Nos ayudaron a seguir adelante Entonces bueno Simplemente no es que estemos pidiendo mucho Por ahora tenemos la sede Seguimos estando en la torre de torneo En la antigua torre de guía Es más bien proponeros Si os interesa Que participéis en Radiopoli Esta abierta asociación De la gente que quiera entrar De gente que quiera proponer ideas De gente que quiera proponer actividades De incluso gente que quiera pasar por los micrófonos Y que os acerquéis Y que participéis Porque no pertenece solo a la gente que somos allí Sino que pertenece a toda la ciudad Así que todo lo que se os ocurra Ahora si queréis Si tenéis ideas Nos lo vais contando Yo quería hacer una pregunta Yo soy periodista Y locutora de radio Sí Entonces a mí me gustaría saber Porque bueno Radiopoli tiene su... Levántate Traviopoli tiene su audiencia Entonces a mí me gustaría saber Si habéis intentado Porque a día de hoy Suma mucho los periodistas Que estamos intentando Encontrar un modelo de negocio sostenible Para hacer con nuestra profesión Algo digno Sí No un hobby Porque nos pasa mucho Que aunque al carpintero se le paga Nosotros no también Pero a un periodista parece que No hay que pagar Pero a los técnicos Entonces me gustaría saber Si habéis tenido ya la experiencia De probar algún modelo de negocio Y cómo os ha ido este respecto Pero modelo de negocio Y en qué sentido El modelo de negocio Quiere decir Que los profesionales Que estén trabajando Que tenéis programas Tenéis una reunión Que nosotros no somos profesionales Somos ciudadanos Y somos asociados Es una asociación Sin ánimo de lucro O sea, esto es un proyecto social No es un proyecto profesional Y así se manifiesta Y así se realiza Y los programas son Experimentales en ese sentido O sea, se basa en la iniciativa De la gente Y en los conocimientos que tiene Que quiere compartir Y está abierto, como digo A todo el mundo Hay una parte Que sí Bueno, por ejemplo Los informativos Que se están desarrollando Parte de las chicas Y de los chicos que participan Son estudiantes De comunicación Que bueno Creo que es a través de convenios Sí Es a través de convenios Bueno, pues se involucran En el proyecto Y están trabajando en ello Y les sirve un poco De experiencia De rodaje Pero no No, por supuesto que no Ni ahí nadie cobra nada Ni Simplemente Bueno, los técnicos Cobran algo Porque tienen Ellos están echando Muchas horas ahí Sí, pero como cualquier asociación Que tiene Unos gastos obligados Algo que me sorprendió Del proyecto Que siendo una plataforma Y teniendo una antena Que es algo Que no se tienen acceso No tenemos acceso Muchos profesionales Para poder emitir Entonces nos habéis planteado Nunca lo que es Transmitir esas mismas ideas De asociaciones Te lo lanzo A lo mejor como una Bueno, hay muchos periodistas En Radiopolis También Personas que se han involucrado En el proyecto Pero lo hacen a título Personal Y se va como todos Claro, te lo lanzo A lo mejor son ideas Son conceptos Los que las asociaciones Llevan a Radiopolis Llevan todo el entorno ciudadano Que a lo mejor Sí que se podría hacer De una forma Más profesionalizada Y a lo mejor Eso redundaría En el mantenimiento De la radio Sería otro proyecto Es una idea Pero es como decir Que por ejemplo Un bar Que hace exposiciones De fotografía O lo que sea Para darle un espacio De exhibición A un artista Le estuviera haciendo competencia A una galería de arte Unidad Lo dejamos ahí Unidad Después podéis hablar más ¿Ema tiene otra cosa? Sí, para radio Yo creo que probablemente La innovadora Nos pasaremos por ahí Alguna vez Pero yo es que te animabas Es que yo no sé Dónde está la gente De buscan periodistas ¿Están por ahí? Además están fuera Sí Pero Lo que querían ponerte Se buscan periodistas Se buscan periodistas Y yo también pertenezco Tú también, ¿no? Sí Claro, bueno También podemos hablar Sí, sí, claro Si la radio es eso Vamos, está abierta A todo el mundo Sí ¿Alguien quiere comentar algo más? De todas formas ya sabéis Que ella está aquí Y luego podéis acercaros Si queréis hablar un poco más Sobre Radio Y además Que está el hombre grande grabando Muchísimas gracias Aplausos